A 20 asciende el número de muertos por un atentado suicida en Kabul, la capital afgana. De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, más de 30 personas resultaron heridas por el ataque en el que un hombre activó los explosivos que llevaba en su cuerpo frente a un puesto de control de la policía, por lo que la mayoría de víctimas mortales son uniformados. El autodenominado Grupo Terrorista Estado Islámico se atribuyó la autoría de este hecho.